Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al capítulo siguiente de Kingdom Hearts 2.5 HD Remix, episodio 44 Bueno, vamos a completar esta vez la siguiente parte que va a ser, bueno, el Coliseo del Olimpo, chicos, anteriormente Completamos la última parte, el último episodio de Post-Royal Y bueno, ahora han aparecido ya, pues, otra vez Las zonas Teagrava, Ciudad de Halloween y el Coliseo, vale, así que vamos a empezar por el Coliseo Después haremos las demás zonas Ya, Mova, en un momento de día como hoy La Undedrome es de vuelta y te vas a perder el stand Después de todo, tus fans no van a tener nada más que un héroe certificado Quiero decir, si no tienes que hacerlo, puedes siempre, no, 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 perder I bet you'd like that Excuse me, hey, I'm not a selfish guy I'm not like those high and mighty snobs up on Olympus I stand for the masses And have I got a massive idea The games, ladies and gentlemen, are back Yours truly, Hades, the one and only lord of the dead Brings you the ultimate games para celebrar la abierta de la última colisea. Finalmente responde la pregunta de la edad que merece el título de la última héroe. Estas ganancias de la debate once y for all. El ganador reyes supremamente. De lo que... El Hated Cup. Y asegúrate que el gran Hercules será allí. Si... Vale, a ver... Yo me ocupo de las inscripciones para la Copa Hades. Dolor no tiene nada que ver con esto. Si, es una buena manera de pasar el tiempo. Con lo cual, les está indicando Hades que tenemos que participar en su misma Copa, la Copa Hades. Por tanto, este episodio se va simplemente a desempeñar en esto de los torneos. Pero, digamos que este torneo no es opcional, es obligatorio, ¿vale? Para pasarse esta zona. Así que, vamos a empezar hablando con el tipo este. Vamos a ver. Un momento. Antes de empezar, vamos a comprobar a ver las habilidades, si tenemos alguna pendientes. Que va a ser que sí, tenemos este. Con Donald. Fulgor Cegador. Muy bien. Lo activamos. Perfecto. A ver. Vamos a meterle objetos al pobre Sora, que no tiene ninguno. Hostia puta, tío. Bueno, si tiene ni pociones, si éteres. Vale, y ahora ultra pociones. Muy bien. ¿Qué más? Con Goofy nada. No tenemos absolutamente nada. Pues venga. Ultra pociones. Ni pociones. Ah, ya está. Vale. Bueno. Pues ahora sí, comencemos. Golpe giratorio. Auron también está en el torneo. Anda. Me da ni que Hércules no conoce bastante a Auron, ¿no? Al legendario Auron. Yo creo que inclusive es más fuerte que Hércules. Va, déjalo ya, tío. Venga. Que comience el espectáculo. El primer asalto. Vamos a ver. Será fácil, supongo. Vamos a ver cuántos tenemos aquí. Unos cuantos. Y un gordo de estos. Bueno, sí. Esto será... Será pan comido. Vamos allá. Y tanto que sí, tío. Madre mía. Bueno. ¿Qué tal te ha ido, campeón? Yo ya no soy el que era. Lamento haberos arrastrado a esto, amigos. No tiras la toalla todavía, Hércules. Te necesitamos en las semifinales. Que pronto se rinde este Hércules, ¿verdad? Joder. ¿Qué lo diría, tío? Vale. A ver. Pues venga. Contra quién nos toca. Porras. Contra mala cosa. ¿Mala cosa? Vale. A ver. A que en gente nos ponen en pantalla. Vamos a ver. Ah, bueno. Son fáciles. Vamos allá. Bien. A estas alturas. Estos torneos. Vamos. Pan comido. Sencillísimos. Bravo. Hemos llegado a la final. Si ganamos, seremos unos verdaderos héroes. Ah. Por eso estás tan contento, ¿verdad, Donald? Qué capullo eres. No podemos ser aprendices de héroes para siempre, ¿verdad? Esto... Bueno. Trataré de no ser... Una lata. O no meter la pata, mejor dicho. Basta ya. Mirad. Allí. Es nuestro último adversario, ¿no? Auron. ¿Y vosotros sois? Eh... ¿Eh? ¿No te acuerdas, tío? De nosotros. Sora, Donald, Goofy. ¿Qué diantres le pasa? ¿A cuánto de qué venía eso? ¿Qué diantres le pasa? Está raro, tío. Está bastante raro. Si no fuese una mujer, diría que... Vamos, si no fuese un hombre, mejor dicho. Diría que tendría la regla. Vale. A ver. A ver. Entonces, siguiente misión, tenemos que buscar a Auron. Y ver qué coño le pasa a este tipo, ¿no? Vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Ves? ¿Qué piñones? Si no fuese un hombre. ¿Vas? 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 Vas? ¿Vas? 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 No, 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 no. ¿Vas? 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 Me entiendo, derrame Hercules. Y sus amigos meddlingos. ¿Qué? No, solo Hercules. Oh, no me digas que has olvidado quien está en charge. No. Hercules and the other three. Are we clear? We're clear, Hades. Lord Hades. Lord Hades. Good. Now go. So that's how he's controlling Orin. Vaya, vaya mente más enferma, tío. Menudo idiota. Seguro que se lo tomaría como un cumplido. No soporto ver a Auron servir a fines tan bajos. De modo que, ayudémosle. ¿Auron? Estamos aquí, eh. Te has unido con el maléfico Hades, tío. No me lo puedo creer. ¿Cómo puedes sucumbir a los... Encantos de ese mequetrefe de Hades? A ver. ¿Qué pasa, Sara? Oh, Auron está en problemas. Es como que Hades lo haces. Está usando algún tipo de estatua. ¿Sabes algo? Eso parece un poco familiar. Hmm. Hades may be using the statue to hold Orin's free will hostage. ¿Qué le hacemos? Veréis si puedes encontrar esa estatua. Hay que estar en algún lugar del mundo. De acuerdo. Yo voy a ir. ¿Sabe si no estás pensando en Lid? Te tienes una relación para llegar. Me lucharé a Auron en la final. Una de una. Oh, ¿te lo haré? Oh, no, 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 no. Que malvado, es Hades, de verdad. Vale, entonces, conclusión, tenemos que buscar el muñeco de Auron. Pero, a ver dónde estaba esto, estaba por aquí creo. En el inframundo, vamos a ver, por aquí se va el inframundo. Sí, es por aquí, vale. Bueno. A ver. Ah, back off. Ah, back off. Ah, back off. ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Qué de cohetes! ¡Joder! ¡Qué bueno, tío! ¡Ese límite! ¡Fulgor cegador! Lástima que dure tan poco, ¿no? Porque joder, que dura una mierda, pero bueno Vale, que de mis ojos Una corona, que no está... No la cogimos en su momento, vamos a ver si ahora podemos Cogerla Venga, muérete, bichejo A ver Allá voy Llegas, llegas, tío Llegas, he dicho A ver La misión más difícil de este episodio Va a ser coger esta corona, ¿no? No sé cómo lo vais, chicos, vamos a ver Ah, sí, sí, sí podemos, sí, espera, espera Espérate, un salto bien... Bien saltado A ver Ahora, muy bien, ahí estamos Perfecto Qué más A ver, por aquí no sé si habrá algo más Más cofres Que va a hacer que no Va a hacer que no Tenemos más, bueno, lo de siempre Corazones Vale, veo que aquí también es una buena forma Una forma buenísima Sencilla Eficaz Rápida Como queréis decirlo De subir un nivel, ¿no? Con las dos habilidades de esta experiencia Ya sabéis Equipando el arma A la de gaviota Y la misma experiencia con Sora Pues Manteniéndolo con la mitad de la vida Vamos, esto es un manjar de experiencia, tío Vale, bueno A ver Jugado de los muertos Y, a ver, tenemos aquí Este abujor astral Otra esencia esta Es intangible, pero Vamos a dejarlo A ver ¿Qué me das? Nada Vaya Moguri, tío ¿Esto qué es? ¡Viva el rey! Ingredientes Orochalkun Cristal crepuscular Piedra crepuscular Roca crepuscular Y guijarro del ocaso Nos pide bastante, bastante, tío Vale, nada Bueno Sigamos Now That Is Entertainment Dry Ni Hayır Y Lo Amin Y Y ¡Gracias! ¡Vale, ya estamos en los aposentos de Hades! ¡Perfecto! ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Vale, ya estamos en el momento! ¡Vale, ya estamos en la vuelta! ¡Dónde está el sentido en todo esto! ¡Tiene que haber otra manera! ¡Vale, no te darás nada! ¡Vale, ya tienes que vivir! ¡Me entiendo! ¡Esto es lo que pertenece a Oren! ¡Gorsh, debe tener una vida muy rosa! ¡Vale, pero en el final es lo que hizo él más fuerte! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Nos invaden! ¡Eso digo yo, tío! ¿De dónde coña me ha salido vosotros? ¡Vamos a ver! ¡Hijos míos! ¡Vale, ya está! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, aparecemos aquí, perfecto, nos abre al trabajo Muy bien A ver, entonces Ahora llega la parte más emocionante del episodio, chicos El combate final contra Ade, supongo Vamos a guardar la partida Aunque antes tenemos que darle este muñecajo a Auron, ¿no? No sé dónde está Auron, por cierto ¿Auron, dónde estás? A ver No es hora Ponlo en WhatsApp, tío Auron, dile que venga ¿Dónde coño está? A ver un momento Espérate No, me parece que Había que directamente participar En la copa sin ver a Auron Vamos, en el combate final A ver Sí Vale A ver un momento ¿Tenemos algo pendiente para ver? Sí El mundo cajo de Auron Y ya está Vale Pues venga No 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 ¡Aaron! 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 ¡ Perdón! ¡Primer! Esto es el juego terminado. Ya he jugado con las reglas. Ok, confío. Estaba esperado que Wonder Boy saliera, pero todavía fue una pelea adecuada. ¡Vamos! ¿Eso realmente es malo? ¿Es realmente una pelea adecuada? La, 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 la todo lo que quieras. He 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 he. Porque el rio se va a parar. ¿Quieres saber por qué? Porque ahora vamos a jugar con mis reglas. ¡Meg! ¡Hercules! ¡Hey! ¡Yo te juro, te juro, te juro. Si no competes, te pieres la chica. ¡No! ¡Meg! ¡Hang on! Parece que Wonder Boy se ha caído de la chica. ¡Bueno, todavía tienes a nosotros que lidiar con! Vale, un combate contra este MQ13 con Hades. Perfecto. El combate final, supuestamente, de la copa. Vale, se nos ha metido Auron. Perfecto. Epiquísimo Auron. Legendario Auron. Vamos a comprobarlo primero. Habilidades. Están todas quitadas. Pues venga. Activando habilidades. Muy bien. ¿Qué más? A ver, tenemos Sora, Auron y Donald. Vale, Donald no. Vamos a meter a Buffy. Vale. A ver. Vale. Pues venga. Me quedo, Trefe. ¿Cómo te comportas? Hijo. Ah, no te puedo quitar vida. Hostia, si empiezas bien. Tienes un tipo duro. Eres un tipo duro. Eres un tipo duro. Tienes un tipo duro. No podemos ganar. Tú me cuida. Porque es su mundo subterráneo. Jijij. ¿Cómo lo jugamos? ¡Suscríbete al canal! Creo que un verdadero debería ser capaz de ayudarte. Pero tú... Te daré uno, Hades. No me preocupé a dar mi vida a Megs, y luego me recordé. Un verdadero es medido por la fuerza de su corazón. Nunca me olvidaré de eso de nuevo. Solo no más estuñas locas. Las personas siempre hacen cosas locas cuando están en amor. ¡¿Qué es tan divertido, chos imbéciles?! ¡¿Cómo se apetece a un final feliz?! ¡¿Cómo se apetece?! En fin, ahora empieza el combate de Verdas. A ver... ¡Vamos, voy a hacer picadillo, Hades! ¡Vamos! ¡Vamos, voy a hacer Zeiten! ¡Pureeren los Adams, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nosven ya han fuera! ¡Vamos a ver! Tenemos unos años todas leaving, Filemento! ¡Vamos a perdas Rutherdings, connino! ¡Vamos araph3000, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que me desaparezcas, Hades! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Vamos, se te queda nada, tío! ¡Te quedan dos telediarios! ¡Joder, cabrón! ¡Ahí va, que me mata! ¡Ahí va, que me mata, tío! ¡Nada, no me lo puedo creer! ¡Joder! Vaya, al final que... ...me han quedado dos telediarios a mí. ¡Joder! ¡A ver ahora! Estaba ufido... ¡Ya...! ... de todas las reuniones. El seguro vamos a de la cadena yخر dotados. ¿Estás anatomy correctamente ? Por último... ...seye que ca por un ejemplo en un pod. Hay until que están montados. En a, amistadespertán, ¡Suscríbete al canal! 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 En segundo pensamiento, si son tus héroes, tienes que hacer mucho trabajo. ¿Qué quieres decir? ¡Vale! ¡Phil! ¡Leave me alone! ¿Ves eso? Bueno, ¿qué sabes? ¡Chupi! ¡Qué estrellas, tío! ¡Anda, mira! ¡Somos nosotros! Vale Otra zona que está completada y otro trofeo ¡Viva el héroe! Muy bien, bueno, pues como en las otras zonas, como ya hemos completado Nos quedan hacer aquí, pues, las tareas secundarias Chicos, nos queda, entre otras cosas, pues, ganar todas las copas Del coliseo, que esto va a ser lo más complicado Que, de hecho, hablando de copas Creo que ya está disponible la siguiente copa, que es la copa Titán Sí, porque además ahí lo pone Bueno, no lo pone sinceramente, pone que se ha añadido un capítulo nuevo, pero Vamos a examinar qué va a ser esta copa, la copa Titán Nos quedan, ya sabéis, dos copas Nos queda, bueno, nos queda este Nos queda la anterior, que es la copa Cerbero Que no llegamos a ganarla, pero En fin, nos queda todo esto, chicos, vale Nos queda también vencer al miembro este, que está justamente aquí Otro de los agujeros astrales A ver Sí, tenemos esta, copa Cerbero y copa Titán Vale, nivel de torneo 45 Mucho cuidado que esta copa ya es bastante más complicada que la anterior Así que, bueno, pues, ya lo haremos, chicos Igual esta copa, como ya Hemos avanzado algo más, desde que hemos intentado ganarla Pues, en el siguiente capítulo, intentaremos ver si podemos, por fin Ganar la copa entera o no, vale, chicos Así que, por ahora, pues, fin del episodio Vamos otra vez al mapa de los mundos No, un momento, espérate Tenemos antes cosas que revisar Lo primero, tenemos esta habilidad de Sora, que era Nueva, que era esta Atrae a los enemigos en el aire y lanza un combo final El daño es proporcional a la habilidad mágica Vale Suena bien, suena muy bien Vamos a intentar activarla, a ver Vamos a quitar A ver, ¿cuánto pide esto? Tres Pues quitamos una de estas, venga Una de atracción por esta, perfecto ¿Qué más? Tenemos este arma de Sora Que es... Guardián del alma Un punto más de magia Perfecto Vale Muy bien A ver El Mowry, ¿dónde estás? Aquí, vamos a hacerle una visita rápida, como siempre No parece que tenga nada nuevo para crear Vale Perfecto, pues, ¿qué más tenemos? Vamos a ver, antes de cortar Lo que tenemos más cosas por hacer Tenemos, vamos a ver, en Atlántica tenemos un episodio pendiente Que no sé si llegamos a completarlo, creo que no El siguiente desafío musical, vaya Vamos a ver Sí, vale, el siguiente objetivo era... Volver cuando el indicador de fusión esté al 5 Aunque esto ya está hecho, ¿verdad? Me suena a que esto ya lo hicimos en el... No sé si fue en el anterior o en... O en capítulos atrás A ver, veamos Si tocamos esto tenemos aquí dos partes El episodio 1 y el 2 Y nos queda el 3 El 3 creo que se inicia al hablar con el... El tipejo este, con el... El cangrejito, Sebastián A ver A ver, sí Vale, bueno Se puede empezar el... El tercer episodio, chicos Pero antes Vamos a... Intentar hacer esto en un episodio aparte, ¿vale? De hecho, además El siguiente episodio, el capítulo 4 de Atlántica Bueno, también se puede hacer, ¿vale? Aunque... El requisito, por así decirlo Para iniciar el siguiente episodio De aquí, de Atlántica Es tener la magia magneto más Y ya está adquirida Por tanto Vamos a dejar eso para un único episodio, chicos ¿Vale? No sé cuándo lo haremos En el siguiente intentaremos Como os he comentado antes Ganar la siguiente copa del coliseo La copa Cerbero Después intentaremos A ser posible No sé si... Si ya esa pues... Estará más... Más difícil Ganarla o no Que sería la copa Titán Y después Bueno, pues intentaremos hacer estos episodios de Atlántica, ¿vale? El capítulo 3 y el 4 Así que... Bueno, pues ahora sí Fin del capítulo Vamos a guardar por segunda vez Y nada, chicos Una vez más, gracias Como siempre a los que me seguís Espero que este... Largo capítulo Este capitulazo Pues os haya gustado Vale, así que... Un saludo para todos Y hasta la próxima